Soy nominado desde el principio nuestro invitado a honor, es Alejandro González Sosejo, es profesor de la Academia Archaeológica Regime de la Ciudad de México y por nuestro invitado a honor nos está haciendo el favor de acompañarnos desde la Ciudad de México, les pido un aplauso para él y para su compañía. No quería que usted pasara a cualquier otro festival, queríamos tener un invitado a honor y me da mucho gusto, se hizo una dinámica, fue un concurso en el cual ella ganó y aparte de que a usted invitado a honor, pues me da mucho gusto porque se los presento a ese llamado. Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí, espero que estén disfrutando el evento tanto como lo estoy disfrutando hoy, pues eres una excelente profesora y estoy orgulloso de este trabajo que es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.